Y una alegría inmensa de poder estar de nuevo en mi casa, donde viví tantas cosas hermosas, así que nada, contento. ¿Ha hablado ya con el profesor Keoceyán? Sí, sí. Bueno, yo llegué hace un rato, pero estuve reunido con él lo que es lunes, martes y miércoles. Este ya planificando lo que, no solamente lo que va a ser el resto del torneo, sino ya el partido del domingo. ¿Qué expectativas hay, profe, para lo que reza del campeonato? Y bueno, tenemos la obligación. Este equipo es lo que da. Te obliga a que tenés que pelear cada torneo. Y bueno, esa es la idea en la que tenemos. ¿Qué mensajes le manda a toda la afición Bertolaga? Y que siga apoyando, como siempre lo ha hecho. En los momentos más complicados, más difíciles, siempre han estado ahí. Así que, nada, que sigan viniendo y apoyando, que el equipo siempre va a tratar de rendirse a lo máximo en el campo de juego. Gracias, profe. Arriba.